Yo no quiero comentar, muy tanitosita Acá hay una cabita muy buena que la llaman Barcelona Donde nació un doflamenco Menquito tan guay no loca Estaba chiquito mi llanto Lo cantaba un doflamenco Ay ay ay, esa rumba tan flamenca 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 Y esa rumba tan flamenca Ay ay ay, esa rumba tan flamenca Ay 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 ay, esa rumba tan flamenca Yo quiero cantar a esos chavales que viven en Barcelona Y sentirme loquita Y cuando yo la escuché Por la primera vez Y de más que escucharla Yo salí bailando Y en una noche oscura Ya me quedé borracho Le diré adiós los contenidos Tiene mucho año en el escenario Tocando a la voz Ese sentimiento Luchando a mi chavales Me quedé borracho Le quitaré el sentido Le diré adiós los contenidos Tiene mucho año en el escenario Tocando a la voz Ese sentimiento Tocando a mi chavales Me quedé borracho Y mirando Le quitaré el sentido Ese rango y su timba Ya llegó Ellos traen timba Flamento, empresa, fusión nueva Ramos Vicente y su timba Tu, 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 la Ellos traen timba Flamento, empresa, fusión nueva Ramos Vicente y su timba Combinación perfecta De Montpellier a Barcelona, con cariño te traemos Nos prometemos por aquí, nos salimos por allá Y así nos amanecemos Por lo que cae el timba, sabemos que es la fusión nueva Para quien lo quiera, vamos a decirte su timba Combinación perfecta Ay, como canina su timba gitana Esta banda sigue derrochando el sabor La timba nos llama Oh, 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 es lo que manda 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 Eso te anda Como que traigo timba, timba y candela Eso te anda Ya mamita que despierto en la mañana Eso te anda Eso te anda Eso te anda La musulmina